Las artes plásticas de Tandil tienen una larga tradición en la ciudad. Cuando se fundó allá la Academia de Bellas Artes por el veintipico, a manos del tío del Intendente Lungui, don Vicente Ceriti. Y la historia ha tenido, la historia de las artes plásticas, sus altibajos. Se mantuvo la cultura desde una especie de élite. La pintura, con muy poca escultura, fue parte de la sociedad. Nunca había tenido una inserción en las bases de la cultura de las artes plásticas. Bueno, llegamos a estos tiempos en que hace 16 años, cosa que me parece un exceso que está gobernando Lungui. Yo creo mucho en la alternancia. Y la política municipal ha caído en los vicios naturales del exceso de permanencia en el gobierno. Ya lo veo, lo vengo viendo esto desde el inicio mismo de la gestión, por estas, que yo no podría llamar irregularidades, pero sí torpezas. Tenemos el caso de la piedra movediza, que hoy el visitante, el turista, se nos caga de risa al ver ese mamotreto allá arriba, que no representa nada. No representa identitariamente, ni formalmente, ni como un homenaje a lo que fue la identidad nuestra. Entonces, ahí comencé yo. Soy realmente crítico de la gestión. Empecé a vislumbrar lo que podría ser el devenir de la gestión Lungui. Bueno, y no me equivoqué, no me equivoqué para nada. Porque la cultura en las artes plásticas, yo marcaría tres tópicos, que son el sistema educativo, tanto a nivel nacional, provincial y municipal sobre todo. la riqueza monumenticia y el manejo de lo que sería el centro de las artes plásticas de la ciudad, que es el Museo de Bellas Artes, donde se dan casos de... Yo todo esto, por suerte, lo he leído muy bien, lo que son los reglamentos de la organicidad de las municipalidades y de lo que tiene que ver con lo que se llamaría actos de corrupción. Y se están sucediendo desde el museo, suele ser exclusivo en este momento en eso, casos de superposición o conflictos de intereses, donde una dirección se superpone a una dirección privada. Entonces, lo que conforma un verdadero monopolio de las artes, en donde se discrimina y se llega a marcar una tendencia casi, podríamos decir, capitalista de cuál es el destino de las artes plásticas en la ciudad, todo direccionado por una sola persona. Por eso, a veces, me parece un oxímoron que exista la dirección de cultura, porque es una contradicción en los términos. La cultura no debe ser dirigida. Y sí, ahí, antepondría una opción que sería formar un ente autárquico, apartado totalmente del gobierno de turno que lo conforme los actores culturales de la ciudad. Y con respecto al aspecto monumenticio, realmente ha sido una gestión muy autista, donde se ha elegido a dedo, no se ha llamado a concursos. Yo diría hasta egoísta, porque realmente no tenemos... Yo puedo discutir con Natalia, donde no hemos tenido oportunidad todos los artistas de poder expresar libremente, ante concursos bien organizados, nuestro desarrollo. Es más, cuando se realiza el proyecto de la Movediza, allá por el 2012, creo que fue. También. Se llama concurso, pero... Y está mal en que sea autorreferencial, pero quien tenía el mejor proyecto que había sido aprobado por el Consejo Deliberante en dos oportunidades, en dos reuniones especiales, que había sido avalado por 50 entidades intermedias, el Fondo Nacional de las Artes y la UNESCO, fui discriminado y censurado, y tuve que recurrir a la justicia para que elabore un recurso de amparo para poder participar de ese concurso. Por supuesto que las urgencias del tiempo no podía presentar, como lo requería el reglamento, el proyecto debidamente. Por lo tanto, en los aspectos de las artes plásticas, no creo que haya sido una buena gestión. Yo creo que ha sido deficitaria. Bien. Yo quisiera contestarle a Natalia. Mi visión... Yo me considero un militante dentro de las artes plásticas. Tengo, por suerte, contacto y comunicación con casi todos los artistas. Y puedo ver cuál es la realidad de todos nosotros. También podría ser autorreferencial, pero no lo voy a hacer en este momento. Pero sí quisiera decirle a Natalia que supongo que lo tiene que expresar así porque es funcionaria y es su obligación hacerlo. Pero no existe el diálogo. El diálogo está cortado, están cortadas las propuestas. Los artistas realizamos propuestas para... Nuestra función es crear, nuestra función es hacer y es la resistencia que tenemos, que es la creación. La resistencia a lo que se supondría, a lo que es lo establecido. Acá lo establecido es como el canon de la conducta local. No hay diálogo. Tenemos la experiencia que de todas las... Lo que se erige en lo que es el aspecto monumenticio de la ciudad se hace a dedo. No se llama a concurso. Lo mínimo que pretenderíamos es que se presenten... O sea, que se requieran los proyectos. Se llama un concurso de oposición. Y quien tiene el proyecto más eficaz dentro de lo que es costo o cualidades de esos proyectos. Pero eso no existe. Es más, se da la paradoja que un funcionario de quinta categoría es quien digita qué monumento o qué monumento no va, o quién lo hace o quién deja de hacerlo. Yo, parece risueño lo que voy a decir, pero Tandil ha sido sembrado de meteoritos amorfos que están en distintas placitas, con cuestiones que me parecen ofensivas a la memoria de quien ha querido ser homenajeado. El caso de Mario Clavel. En la placita que está en la calle Primera Junta hay un cascote, un meteorito, con un bajorrelieve que dice Plaza Mario Clavel. Yo, si fuera Mario Clavel, y yo me levanto y lo cago trompada al que hizo eso. Porque no solo que es espantoso, sino que fue robado o copiado de internet. Algo que tiene que ser. Yo creo que un homenaje a una persona debe ser un regalo que le hace a la ciudad en reconocimiento a su trayectoria. Por lo tanto, debe ser un mimo. No debe ser una agresión. Como este caso, que lo pongo como puntual, sucede en muchísimos casos que tienen que ver con monumentos o esculturas que se han desparramado por la ciudad. Por lo tanto, no hay diálogo. No, no, son cerradas las puertas. Hay un autismo. Por eso repito lo de egoísmo.